¿No hacéis más que beber? ¿No hacéis más que beber? Necesito un poquito de silencio ahora, por favor. Se peinaba luego al sol, la viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Osterric. Primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol, el veranillo de esa partida. Ayer dice que fui yo, el primero en olvidar. Cuando el hombre se le golpe ya previo, me decía Pablo, se va a estrellar. En la fatua reballó, la más sombra que los limoneros, la estatua de la libertad. Pero de Solation Road, las sirenas de los petroleros, dejan reír y volar. Y en el coro que va a ver, desafina un español. Y en el coro que va a ver, desafiando el oleaje sin timón y timonero. Por mis sueños vas, y lleno de equipaje, son mientras que no en fin, por todo el viaje. Suciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un venero al abonaje de... De un tono que quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan en mis naves para no parar? Al país donde los sabios se retiran, de bajar y buscar a los que sacan de equipo. De un tono que no quedan en mis naves para no parar. En las vidas que ganan juicio están sumarios, que empileten el cristal de los acuarios de... De los seres de la ciudad, que volvieron en el suelo, que volteaban las del suelo, que no merecen parar. De los seres de la ciudad, que volvieron en mis naves para no parar. De los brazos en cruz, de cabocando a mi abuela. De bajón tocó contra mí. De a robar, de a sin confeder. De a tratar de volver. De cuando энdo el pueblo del colá... De la discovery. ...y se hicieron el commander. Te esperaba recien à sana, pero me soprenden. Desafiando el oleaje sin timor, sin timor Por mis venas va el rey para Sobre las cajones de mi corazón No siento los tatuajes de un pasado bocalero De un peneo a la hora de ver De un mundo que no te acorde Todo impacto no queda neguitas para no tragar A país no tengo sábado semir La carne en mis caras de Dios que se mantiene Y en Argentina, que ganan juicios tan sumados que en mi deje el cristal de los aguaros de... De nuestra fe, de la ciudad, que en el hielo, en las arayas, que en la escuela por allá. De nuestra fe, de la ciudad, que en la escuela por allá. Bueno, ¿todo en orden? Por la barra. Está Medellín, el ciudad de Juárez y la barra. Fijan ustedes. Este aquí el Javi necesita que hable, porque tiene que cambiar la guitarra, y atare con sus cejillas y sus cositas. Entonces, pues aquí tengo que estar contándoos algo. Bueno, pues ya estoy. Ya estamos. ¿Eh? ¿Quién ha pedido un chiste? Aquí hay veteranos, ¿eh? Bueno, si os portáis bien, si os portáis bien, caerá el chiste del Vítor, ¿vale? ¿Quién ha venido aquí para escuchar un chiste del Vítor? ¡Oh, Vítor! Mi padre lo primero que me ha dicho. Mi padre, escucha. Mi padre me ha visto un hora y me dice, oye, pero el Vítor contará el chiste. No digo, sí, papá, estoy muy bien, gracias. No estoy pasando nada. Bueno, pues lo va a en chiste, venga. Javi, ¿puedo ser bien así esta mañana, eh? Venga. Buen día, esperas. Espera, que estamos teniendo... Bueno, la seta, la seta es que lo mentiré. Se ha tomado una propieta de Bonetut. Javi se ha echado la guitarra ahí escondido. El Linares va a estar, toreada con el bolso a Nostra Pía, llevaba media esperada. Estaba como un tren de cerca mía. Me dijo, ¿tienes juego? Tranquil, que me lo monto de negra salida. Ayer me traigo, igual si me invitaras a cenar. Mucho cabre de la lluvia, ya estaba como Paraguay, llegando a donde la voz lluvia. A donde tuve el disco, tú eres tú. Así fuimos hasta mi casa, que se coloró el ángel. Y con un, con chocos más la, en tu corazón, yo tengo fin. Dejáte un corazón bajo, y con chocitos, a mi sacchichón. Con la segunda copa, que hacemos con la ropa, reto. Y yo creo que tengo que hacer con la ropa, reto. Dejo ahí yo diré, no me voy a ir, no me voy a ir, no me voy a ir. No me voy a ir, no me voy a ir. No me voy a ir, no me voy a ir. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, una canción de amor mitiquísima que se llama Contigo Yo no quiero un amor civilizado Contigo Yo no quiero que viajes al pasado Y vuelvas del mercado Con para llorar Yo no quiero vecinas con mucha luz Yo no quiero sembrar y compartir Yo no quiero catorce de febrero Y te confiaras Yo no quiero cargar con tus maletas Yo no quiero que viajes mi champú Yo no quiero cortarme la coleta Mudarme de planeta Brindar a tu salud Yo no quiero domingos por la tarde Yo no quiero columpio en el jardín Yo no quiero columpio en el jardín Yo no quiero corazón cobarde Y te confiarme en el jardín Y te confiaré en el jardín Y te confiaré en el jardín Yo no quiero columpio en el jardín Y te confiaré en el jardín Yo no quiero columpio en el jardín Yo no quiero comer de una manzana Dos veces por semana Sin ganar de comer Yo no quiero calor de invernadero Yo no quiero besarte encienca trí Yo no quiero París con aguacero Y sobraría sin ti No me esperes a las doce en el juzgado No me dirás, volvamos a empezar Yo no quiero ni libre, ni ocupado Ni carne, ni meclado Ni orgullo, ni piedad Yo no quiero saber por qué lo hiciste Yo no quiero contigo decirte Lo que yo quiero, muchachos, lo mostriste Pero no me puedas por mí Morirme contigo si te matas Y matarte contigo si te mueres Porque el amor cuando no me mata Porque el amor es que mata Nunca puede morirme contigo si te matas Y morirme contigo si te mueres Porque el amor cuando no me mata Porque el amor es que mata Nunca mueres Porque el amor es que mata Nunca mueres Y morirme contigo si te matas Bueno, esta canción Que viene a continuación Esa más antigua del repertorio de Joaquín Sabina Tan antigua que cuando Joaquín Sabina la tocaba Este chico tan guapo que tengo aquí a mi lado No había ni nacido Aquí donde lo veis con esas pintas No había ni nacido Se llama Calle Menas Corea ¿De qué se mía? ¿De qué se mía? siegla ¿De qué se depositan Como quien viaja a los voces, la llena sonrida, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde, busco acaso, me encuentro, que no hay lo que me queda, y no haya más que pueda, que no hay lo que me queda, y 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 no hay lo que me queda, Desonado paisaje, antenas divinares, mi voz. Pero me lo tiene, la llena y la arbolía, quiero darme hace años al barrio de la alegría. Pero siempre que va intento hacerlo ya cambia, en las caderas me siento hasta el barrio de la alegría. Como quien viaja a bordo, el barco enloquecido, que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis días descienderé, la cuesta del olvido, faltados de cantor. Y luego, luego de vuelta a casa, enciendo un botarrillo, ordeno a mis mameles. El suelo nunca irá, me enfado por la sombra, que mueran los pasillos. El suelo nunca irá, me enfado por la sombra, me enfado por la sombra, me enfado por la sombra. El suelo nunca irá, me enfado por la sombra, me enfado por la sombra, me enfado por la sombra. El suelo nunca irá, me enfado por la sombra, me enfado por la sombra. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, una canción maravillosa que se llama Donde ahorita lo olvido, disco 19 días y 500 noches. Canción que aprovecharemos para presentar a la banda del presentable. Código de la banda del presentable. Cuando se desplendió, yo recordaba a la banda de los antiguos. Y Juan ve en mi cabeza Al lado de la suya en la cuadra Y la beso de la ley Pero ya no me gallé Si no mañana Yo vi un sol y un sol Como un laberinto Por la ventana El día que llenó Tenía ojeras malas Y varoneta con Desnudos, pero extraños Los vio rotos El interior de la noche La cruda luz y el agua Y el agua de huir Y se fue sin decir Llámame un día Desde el balcón Y todo ese retras De la fría Y la vida siguió Como siguen las cosas Que no tienen mucho sentido Una vez me encontró Un semáforo rojo Una mochila Y aquí Tus ojos Y la sangre Haga lo que Por mis venas Y una nube De arena Y esta racha Y la vida siguió Y la vida siguió Como siguen las cosas Que no tienen mucho sentido Una vez me encontró Un amigo Un amigo común Que la racha ¿Dónde? 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 ¿Dónde grita el olvido? ¿Dónde grita el olvido? Bueno, presentaremos a la banda Presentaremos a la banda Que de Paseao Formada con los rescoldos Y tronzos y cachos De bandas míticas Aragonesas De sobra conocidas Como Chinachana Como Ando Bujeracha Los Millos del Maíz Bosteao La bajita platea Aquí a mi derecha A la guitarra A los coros A la armónica A los pedales A bajar Desde el oído de zona Tracho Pro Desde el otro lado Del ebro Nada más cruzar El puente de piedra Con su guitarra rica Siempre al hombro Lo veréis cruzando el ebro A la otra guitarra Acústica A la guitarra española A los coros Cuando viene El gran Javi Sánchez Fuerte Desde Desde La ilustre Villa de Zora También El día que se presente Saldrá alcalde Por mayoría absoluta Es el más grande El más grande De todo Zora A las cuatro cuerdas Hoy lleva solo cuatro A la camisa A los chistes Por lo bajini Y luego por lo altini Vítor Buriño Dulcificando Dulcificando Todo esto un poco Dándole su toque Cuco Su toque Sutil A los coros A las miradas En plan Te has cruzado Al cajón A la rumba Al flamenco Alan Martínez Villamayor Regallero Aquí a mi vera A la gorra A la cabecita de Raya A la toalla A la sudada Y al bombín Que hoy nos lo lleva Carlos el tonero ¡Aplausos! 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 Y la vida siguió, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó, un amigo común que abrió. Porque a mí te lo olvidó. 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 Bueno, aunque estéis sentados y en medio de una bóveda... También podéis mover el culo. Bueno, vamos a recontroler un poquito. Esta no sabéis, ¿eh? Entre la cirrosis y la soberosis, saltas siempre en mi edad. Porque a mí te lo olvidó. 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 No hay pena, no hay tristeza Tú que sembraste en todas las signas de la moda Las flores de tu gracia Por el pasado de ti, en cuenta no me Fuerza tu forma de ar ¿Con qué recogerarte? Si somos por tu parte, todo te empieza a cantar Sigue con tus movidas, pero no cuidas Que pase la vida, hasta la luz de mi alma Quintenco ya Ahora es demasiado El roso hogar de tristeza Búscate otro pelo El creador de tristeza Ahora es demasiado El roso hogar de tristeza Búscate otro pelo El creador de tristeza Ahora es demasiado El roso hogar de tristeza Búscate otro pelo Quintenco ya El creador de tristeza Bueno, vamos a ir acabando, ¿eh? Bueno, nos volvemos para México Así que, por favor Apachúrense Nunca sé Nunca sé Nunca sé Cuando es el momento Para que Víctor mete un chiste O sea, no sé cómo No sé cómo meterlo en el show Ahora, ahora, ahora Es ahora A ver, a ver Como en el circo romano ¿Chiste de Víctor? Sí ¿Chiste de Víctor? Sí Venga, es el momento Quien no haya oído esto nunca Que sepa que le va a cambiar la vida ¿Vale? 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 Lo de Víctor es único Os dejo con él Víctor Moroel Se llama Víctor Moroel Hola, buenas noches Soy Bayona Ahora Hola, bueno Hola, venido, ¿eh? Yo Bueno, pues no Nada, la cláusula Tengo que firmar Sin mirar Y pues Hay que cumplirlo Bueno, bueno ¿Qué comen en la comida? ¿Qué comen en Afganistán? Lo que les da las ganas Luego Luego Compráis el libro El método No he escrito ¿Ha oído nada? Claro Bueno, el que conoce esto Pues Ya está Ahí Ya está Ahí ¿Cómo va? Bueno Sí Ahí sabe, vale Pero bueno Este es nuevo Va a entrenar O sea que Así es El conde Sí, sí Este es nuevo No, pero este es otro Ahora más de yo Este es otra vez Pero es nuevo Este No sé Así es Un gusto En la colegia Para el conde Hola, buenas noches El nombre Dice Dancia Disney Y dice Joder, ¿cómo va? Nadie ¿Quién controla la actriz? Sí, sí Aquí se han reído Buena señora Sabía que no iba a montar En la cinta En la cinta A ver Con comentarios del director Y A menos 10 euros No sé cómo Partió con una Remando con el Con el mar Engancha Tío O Cada vez hace un poral Pero así Todo Se van a patruirá Detrás Y luego le están a luz Y por ahí le están Andando Lo chico Antes va Con el oro Con el Obrancho Y ya Dice Pues Pero ¿Dónde vas, chico? ¿Vas a comprar un móvil? Ya no, joder No vas a comprar un móvil Ahora Con un desenfoque Dice Sí, no me intento Yo voy a darme ¿Víctor Morillo? ¿Víctor Morillo? A ver ¿Quién me ha quedado después de esto? Eh, eh, eh Los amoretes, eh Los vamos con México El maquillaje No antes de tu risa No antes de tu risa El equipaje No las recusarás Que el cadernario No venda con prisas Los diccionados De que En a las barras De las persianas Corrijan la odora Más le quiero La guerra De acuerdo Que los que esperan No cuenten las horas Que los que matan Se mueran de miedo El fin del mundo De mi vida Y la luz Que el escenario No tiene Y la escala Que lo que hacemos Ni como ni cuando Ingento la luz De ayer De mañana Que el corazón No se pase de moda Que los otoños Que el dolor en la piel Que cada noche Que sean noches de bodas Que no se pongan Una de que vamos Que todas las noches Sean noches de bodas Que todas las lunes Sean lunas de miel Que las verdades No tenga complejos Las mentiras Parecas mentiras Que no tener La razón Es el espejo Que te aproveches Y mirar Lo que quieras Que sea menor Que en el día El desagradito Y cada cena Sea tu última cena Que ser valiente No salga tan claro Que ese cobarde No vale la pena Que no te compren Por menos de nada Que no te venda Que no te queden No te queden Que no te queden No te queden El mar De la esquina Que el corazón No se pase de moda Que los otoños Que no de la piel Que toda noche Sean noches de bodas Que no se pongan Una de las dos Que todas las noches Sean noches de bodas Que todas las lunes Sean lunas de miel Que todas las noches y en noches de bodas, que todas las unas sean una fe. ¡Otra! 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 Venga, es que si os hacemos levantaos os envío a apagar. A ver, pregunto. Tenemos ahora una, pero solo la puedo cantar si estáis súper callados. Si no, le paso a otra porque es muy complicada de cantar con un juego. ¿Eso quiere decir que la cantemos, no? Pues venga, mucho, mucho pelotín. Mucho flow, mucho flow. Mucho flow y por ahí. Tan joven y tan viejo. Lo primero que quise fue matarme bien lejos En el amor de cromos Apenas vi que un ojo Me guiñaba la vida Le pedí que a su antojo Que un ojo dispusiera de mí Ella me dio la llave Mi propia huella de vista Ella me perdió Para borrar mis huellas Destroce, con estrellas Destroce mi capriza Y con estrellas 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 Defraude a mis amigos Y con estrellas 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 Like I love you, it's true. Muchas gracias. Bueno, lleva sin duda el momento más doloroso de la noche para mí, que es cuando os dejo con Ana, que canta una cosita de nada y le aplaudís muchísimo más que a mí en toda la noche. Pero bueno, hay que ser generoso, le voy a dejar también su momento. Así que os vuelvo a pedir silencio porque esto que va a cantar es una maravilla y ya está. Ana Martínez. No quise poner atención cuando llegaron los llantos. Estabas muy dentro de mi corazón. Te esperabas tan muy tarde. Ni ningún reproche te aduría. Lo más que te preguntaba era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugá sin que tú notaras en la cruz de mi angustia solía cantar. Te quiero más que a mis ojos. Te quiero más que a mi vida. Más que al aire que respiro. Más que a la maravilla. Si me pare los pulsos, si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi vida y mi muerte Eres los puros compañeros No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo te quiero ¡Ala Martina! ¡Ala Martina! ¡Ala Martina! ¡Ala Martina! ¡Ala Martina! ¡Ala Martina! Ya ves, me ganaría por cualquiera que me cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que cantas, besando todo, que me has enseñado. Sabes mejor que yo, que hasta los huesos, solo cada dos besos que no has dado, los labios replicados. Porque una casa sí que es una estancada, del vacío de un tren, de amadrugada, un laberinto sin los gritos y los gritos. El dedo de aquí trae en la vida. Y me venen los besos que he goñado. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo soy yo. Y con todas, sin duermes a mi lado. Y sin más, me voy por los dejados. Y sin más, me voy por los dejados. Perdido en el pañuelo de amadrugada. Que pañe sin manzana, de monstrua. No debería contarlo, que si me pago. No debería contarlo, cuando pido la llave de un hotel. Ya a media noche en cargo. Chantar y un buen café. Y cenar con bellita para los. Chantar y un buen café. Siempre es como vamos nunca contigo. ¡Qué sufrens lo querido! Porque una casa sí que es una cocina. Un teléfono arriedando en la vida. Una madrera, un museo de cera, un éxodo de oscuras y solopilas. Dime envenenar los besos que he volado y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas y duermes examinados, mis círculos, te voy por los temados, un mundo sin dolor. Perdido en el bañuelo de amadura, que el baño se va a charlar, no es mozona. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, ni bailes sino que trae un amor de rosas, pobres filas. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, no es mozona, 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 no es mozona. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, no es mozona, no es mozona, no es mozona, no es mozona, no es mozona. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, ni bailes sino que trae un amor de rosas, pobres filas. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, no es mozona, no es mozona, no es mozona, no es mozona. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, no es mozona, no es mozona, no es mozona, no es mozona, no es mozona. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, no es mozona, no es mozona, no es mozona, no es mozona. Como pesada de dos veces, el mayor de los testigos, que pidieron atacarme el corazón. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, no es mozona, no es mozona, no es mozona, no es mozona, no es mozona. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, no es mozona, no es mozona, no es mozona, no es mozona, no es mozona. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, no es mozona, 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 no es mozona. Pero la noche cualquiera puede ser que fuera duro ¿Qué más la pudieras seguir fuera de la muerte? Solo se me amómente cuando menos te lo esperas Ven y ya no vais a correr de tu parte En esta patria, ojalá, 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 ojalá Compañeros al frente que el conflictario Tranquilo, tronco, tronco, tronco Y un tronco hacia mi brazo Los tres himanas de escudo y el caballo A una mano americana me llevaron por la cara No me dejaron desbordar y uno de rojas Controlaon tres uranas, pero a mí me reservaban Los ayuntos de marchita, la cachota Nos pusimos como motos Con la vida y los minutos Se cortaron de veces algo más fuerte Nos hicimos unas fotos De esta vida en tres minutos Parecemos la morrilla de la muerte Díselo, Nacho Díselo, Nacho Díselo, Nacho Díselo, Nacho Nadie volvieron y tanto con un millón Mi dinero, la cadena, la cartera y el reloj Díselo, Nacho Díselo, Nacho Mucha, mucha, policía Mucha, mucha, policía Mucha, mucha, policía Mucha, mucha, policía Gracias Un placer Gracias a la bóveda Gracias a todos y todas por venir Un placer Salgan ordinadamente Primero la parte trasera Luego la delantera Nos vemos por aquí Nos tomamos una copa Y nos vemos pronto Adiós Gracias